Educar a las pacientes que deben de hacerse el autoexamen, que sigue siendo el método más claro para poder ellas detectar lesiones sospechosas en las mamas y poder consultar. Así de clara es la coordinadora de las clínicas de mama del Hospital Escalante Pradilla en torno a la importancia del autoexamen para detectar de forma temprana el padecimiento que más afecta a las mujeres. Y es que con el paso del tiempo las mujeres van cayendo en cuenta la importancia de la autoexploración y los beneficios de enfrentar un padecimiento en forma tempranera. Antes eso era un mito, las pacientes no consultaban, no se revisaban, sentían algo y llegaban ya cuando era un estadio avanzado del cáncer. Ahora, como nosotros promocionamos tanto lo que es el autoexamen de mama, las pacientes se revisan más, ¿verdad? Y ya no les da miedo consultar, porque ellas saben que hay tratamiento y que pueden vivir por un montón de años. El diagnóstico temprano es equivalente a una alta probabilidad de salir adelante de un caso de cáncer de mama. Para que esas pacientes puedan tener un diagnóstico temprano y un tratamiento pronto, para que ellas puedan tener una alta sobrevivencia, pues, que puedan vivir y no llegar a nosotros con esa enfermedad, ya en una etapa avanzada en donde ya lo que nosotros podemos ofrecerles como tratamiento va a ser poco. La zona sur tiene un índice importante de casos de cáncer de mama a nivel nacional.